Un cordial saludo para ustedes, amigos. Soy el Padre John Mario Montoya, y estoy reflexionando en este tiempo de Pascua sobre las palabras de Jesús resucitado a sus discípulos. ¿Qué tal esta? Lucas 24, 24. ¿Por qué tienen tantos miedos? ¿Por qué albergan tantas dudas? Si yo estoy con ustedes, ¿por qué tantos miedos, tantas dudas, tantos interrogantes? Es una invitación a los discípulos, a ustedes y a mí, a confiar, a entregar nuestra vida en las manos del resucitado. Y estaremos seguros, confiados e victoriosos, porque Él está con nosotros. ¿Por qué tantas dudas? ¿Por qué tantos miedos? Él está con nosotros y Él camina con nosotros. Cristo ha resucitado. Alabado sea Jesucristo. ¡Gracias!